Buenos días a todos, mi nombre es Diego Abraham Bernardo, soy médico residente en el hospital oftalmológico de María, de la ciudad de Santiago del Estero, y hoy voy a presentarles un caso de queratectomía en un contexto de queratitis infecciosa. Al aguario de nuestro hospital concurre una paciente femenina de 46 años, cuyo motivo de consulta fue la sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho de dos días de evolución. Como antecedentes patológicos refería a aneurisma cerebral de dos años de evolución y como antecedentes oftalmológicos cirugía refractiva en ambos ojos, además de ser usuaria de lentes de contacto. La agudeza visual fue de cuatro décimas sin corrección en el ojo derecho y siete décimas sin corrección en el ojo izquierdo. Como datos positivos en la biomicroscopía, en el ojo derecho pudimos observar una inyección conjuntivo ciliar de tres cruces y un absceso corneal de 3 x 5 milímetros de extensión. El ojo izquierdo resultó sin alteraciones clínicas relevantes. En esta paciente realizamos la extracción y el envío de muestra. Para esto usamos anestesia tópica y a través de una aguja realizamos un raspado de los bordes de la lesión para enviar en portaobjetos para un examen directo y realizando un sembrado en agar sangre, saburó y chocolate para un cultivo. Posteriormente realizamos una topicación con yodo de la lesión. Además indicamos atropina sulfato, antibióticos fortificados, vancomicina, ceftacidema y fluconazol preparados magistralmente y fluconazol vía oral de 150 miligramos cada 12 horas. Recibimos los resultados del cultivo donde no se observan elementos levaduriformes ni no se observan gérmenes en los frotis ni se obtiene el desarrollo de gérmenes en los cultivos. Sin embargo, desconfiamos de la sensibilidad de este procedimiento, por lo tanto nunca ante un resultado de cultivo negativo discontinuamos un tratamiento antibiótico. La evolución de esta paciente, en el primer día podemos observar una zona central más adelgazada y una zona donde observamos una inflamación perilesional que luego se va contrayendo y se va condensando, pero que a los 14 días no continúa la condensación y sin embargo se forma una superficie gomosa, blanquecina y dura en la superficie de la lesión. Esta es una imagen comparativa de la lesión con floreceína en el día 1 y 14. Para hablar un poco de queratitis infecciosa, recordamos que es una inflamación o infección de la superficie corneal que puede revestir gravedad causando cicatrices corneales, la perforación corneal o incluso una endoftalmitis, teniendo graves consecuencias. En un estudio realizado en Estados Unidos, de un total de 170 pacientes y de varios centros, la principal causa fue bacteriana a predominio gran positivo, seguido por la micótica a predominio filamentoso. Entre las causas más frecuentes fueron los usuarios de lente de contacto y los pacientes que sufrieron de un traumatismo. La queratectomía superficial está indicada en infecciones graves y progresivas. Lo que trata es de eliminar el foco, reducir la diseminación intraocular y evitar la perforación corneal inminente y puede resultar muy beneficiosa en queratitis fúngica bacteriana o casos de acantamoeba. Para explicar un poco la técnica, se realiza la disección superficial de esta superficie blanquecina, gomosa y dura, como la que poseía nuestra paciente, obteniéndose grandes resultados para nuestro servicio. Esta es la misma paciente antes de la queratectomía superficial y después en el mismo día. Es una cirugía que realizamos ambulatoriamente y esta paciente concurre al control al mes con una agudeza visual que mejoró de 4 décimas a 8 décimas con su corrección aérea. Y en la biomicroscopía podemos observar un leucoma de 3 por 3 milímetros de superficie y en este corte oblicuo. La incidencia de las nos puede mostrar que la superficie está adelgazada y es irregular. Esta es una de las consecuencias que podemos observar tanto de la técnica quirúrgica como de la queratitis en sí, ocasionando posibles enfermedades de la superficie ocular a esta paciente. Muchas gracias.